27 de febrero, vamos a estar dando inicio a la inscripción para beca de nivel secundario y bueno, en consonancia, como bien mencionaste también, con el inicio de clases. Así que, bueno, con muchas expectativas en el armado previo que implica tener todo el equipo a disposición para empezar con el ciclo lectivo y con nuestra demanda de inscripción. No, es para todo nivel secundario, pero para las renovaciones y para cualquier aspirante a una beca nueva que no esté siendo becado. A partir del 27, bueno, los requisitos van a estar colgados en nuestra página. Para las renovaciones es simple y simplemente la actualización académica, tanto certificado de alumno regular como el boletín de calificaciones 2022. Y para la beca nueva, sí, ahí ya se solicitan datos personales como CUID, DNI, ingresos familiares y demás que, bueno, como no los tenemos en base de datos, cada aspirante lo tiene que cargar. Pero para la renovación es mucho más ágil la inscripción. Perfecto. Para aquellos que son del interior de la provincia, ¿tienen que acercarse acá? ¿Les llega directamente a las escuelas? ¿Cómo hacen? No, a través de nuestra página. La inscripción es online. La misma es www.institutovecario.gov.ar A través de la misma van a ver el link de enlace que te lleva a la inscripción y ahí mismo empiezan a cargar la documentación que está bien explicada en distintos tutoriales que tenemos colgados también en nuestra página para que lo vayamos asesorando el paso a paso y, bueno, que sea mucho más accesible y fácil la inscripción. Bien. O sea que ya no se usa más. En mi época se usaba el formulario de distintos colores, el formulario de papel, ¿ya no? Bueno, tenemos algunos programas de becas con formulario de papel, fundamentalmente en la ruralidad donde sabemos que hay algún que otro problema con la conectividad. Ahí seguimos sosteniendo el formulario de papel y para personas con discapacidad también le hacemos llegar el formulario de papel, pero para los demás programas a través de nuestra página y de manera online cualquier estudiante con conectividad en la provincia se puede inscribir y competir por una beca. Perfecto. Las becas son diferentes, ¿no? Hay becas para nivel secundario, terciario, universitario, también transporte escolar rural, tengo entendido. Más o menos en total, ¿cuántas becas se entregan ustedes por año? Entre becas y servicios, nosotros no solo otorgamos, tenemos programas de becas como los que mencionaste, sino también tenemos servicios que le acercamos a los estudiantes, como la feria de carrera, Educando el Movimiento, el becalo en escena, que son becas culturales que otorgamos también, siempre para estudiantes. El año pasado cerramos el año con más de 45.000 beneficiarios, lo que para nosotros ha sido importante porque en el cambio de sistema hemos ido año a año superando las expectativas y incrementando el número de becados. Así que estamos muy contentos con eso, más allá de que el año pasado también pudimos otorgar en la mayoría de los programas más del 100% de incremento en el monto de la beca. En esta nueva inscripción que abrimos el 27, seguramente el gobernador de la provincia va a estar anunciando el incremento también para este nuevo ciclo electivo que vamos a estar otorgando. Así que, bueno, trabajando mucho, muy ordenados, muy bien administrados y que nos da la posibilidad de poder seguir teniendo estas herramientas para que todos los estudiantes puedan acceder. Por supuesto. Y lo que muchos se deben estar preguntando es si va a haber algún incremento en las becas. ¿Se sabe algo con respecto a eso? Sí, eso justamente es lo que te mencionaba, que seguramente en los próximos días o en el inicio de la apertura de inscripciones, el gobernador va a estar anunciando el porcentaje, siempre lo hace el gobierno provincial, al anuncio del incremento de becas. Así que seguramente en los próximos días nuestro gobernador, Gustavo Bordé, va a estar anunciando sin duda el incremento. Pero tranquilo, trabajando, sabemos que es un año importante y que tenemos que seguir potenciando todas las herramientas que tenemos desde el gobierno provincial.